¡Hola chiquillos y chiquillas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Rafa Salinas. Así que quedan muy, muy, pero muy bienvenidos. El día de hoy andamos en la capital, andamos acá en Santiago. ¿Y por qué andamos acá en Santiago? Porque vinimos a... ¿A dónde vinimos además? ¡A Fantasilandia! Estamos aquí en Fantasilandia. Estábamos súper ansiosos, nerviosos por llegar. Así que ya estamos aquí instalados, chiquillos, chiquillas. Así que esperamos mostrarles lo que son las atracciones de acá. Yo creo que nos vamos a centrar en los juegos de niños. Porque estamos en Fantasilandia con niños. Pero de igual manera vamos a estar mostrando todas las otras atracciones. Vamos a estar mostrando también los lugares para comer. Y todo lo que nos podamos encontrar acá en este parque de entretención, que es el Disney chileno. ¿O el Universal chileno? El Disney chileno. Así que aquí estamos, chiquillos. Bienvenidos a un nuevo video. Espero lo disfruten. Adiós. Ya, chiquillos. Comenzamos el día. Pero aquí en los bloques salen una lookita nomás para dejar las cosas bien guardaditas. La ficha se compra en boletería. Y después uno viene acá de este sector. Mete la ficha y se lleva la llave y las cosas te quedan todo el día guardadas. Así que aquí comenzamos el día. Chiquillos, un tip. Nunca le digan a su hijo antes del viaje. O uno o dos días antes que van a venir a Fantasilandia. Porque empiezan con la ansiedad terrible. Terrible, terrible. Así que díganle siempre el mismo día o la noche anterior. Porque con la enita le dijimos antes de ayer. Y desde antes de ayer que no está hinchando. Está con la ansiedad y todo. Así que eso, chiquillos. Y aquí llegamos a la zona de niños. Y ahí el primer juego que nos vamos a subir es el Super Trax. A estos camioncitos. Que es para niños de toda edad. Ahora no sé si se sube en solo o acompañado por un adulto. Se sube en solo, ¿cierto? Se sube en solo. Se sube en solo. Ya. Ya, ya para la demás. La Antonia no pudo subirse porque mide menos de 90 centímetros. Así que está haciendo el medio show. Y aunque se subiera con su hermanito en el mismo carro no la dejaron. Son como bien estrictos en el tema de la estatura. Así que ahí anda, quiere subirse pero no la dejan. Así que ahí anda, quiere subirse pero no la dejan. Ahí va la EMA. ¡Hija! Ya, chicos y chicas. Mira, ahí va la Romy con la Antonia. Ahí no tuvo problemas la Antonia para subirse en el carrusel. Así que ahora vamos nosotros también, Colemitas. A subirnos al carrusel. Ya, chiquillos. Como papis. Esta es nuestra entretención acá en Cuarta Ciudadana. Estamos en el carrusel Colelista. Oye, aprovecho de pasar el dato de que la entrada, hoy es día miércoles, estaban a 16.990 pesos los adultos y 9.990 pesos los niños. Sobre 90 centímetros y hasta un metro 40. Bajo 90 centímetros entran gratis. Me parece que la embarazada también es tan gratis. Y eso, por ejemplo, en la online. Es todo súper esperito. No se puede entrar alimento. Pero nosotros igual entramos una galletita, un snack chiquitito. Así que eso, chiquillos. Aquí vamos. En el super carrusel, Anita. En su caballito. En su caballito. En su caballito. Ya, ahí Emma. Va a subir la super montaña. Ya, hija, firmate. Ahí viene la Emma. Me mojé, papá Quedó toda mojada Recorcho, Liz Gente, otra cosa súper importante Traigan ropa para cambiarse Ustedes, como adultos Porque hay atracciones con agua para adultos Y uno queda empapado Y también para los niños Porque miren, este tronquito que se ve súper tranquilo Tiene una subida La bajada que vimos recién Y la Ema quedó empapada Así que eso Traigan ropita para cambiarse a carras Y si pueden, los niños, andar con una chalita Mejor Ahora no te mojaste Pero ahora sí Uuuh Uuh Esto es demasiado tremendo para mí Es de niño Uuuh Ya hija, afirmate Hola, Ernesto Antonia, hola y vamos en el tren en Fantasilandia, ahí va el otro tren, ¡saludes! Este es el tren que va entre puro verde ¡Mira el caracol! ¡El caracol! Ah, son como autos antiguos, son trensos ¡Mira! ¡Una mariposa! ¡Un lleno! ¡Mira una casita! ¡Una casita en la pradera! ¡Lacanos un corazón! ¡Lacanos un corazón! ¡Mira una casita! ¡Curto lo de Enfanto! ¡Para semana! ¡Para semana! ¡Para semana! ¡Para semana! ¡Mira una biblia! ¡Para semana! más populares de los productos es gigante así que yo creo que nos vamos a quedar aquí en la zona aquí con los niños porque de hecho ya tampoco no las vamos a poner a hacer filas tan grande porque es demasiado calo si de la vez como 33 grados así que aquí vamos a estar esperando trajimos unos sándwiches con hamburguesas que pasamos igual en la mochila así que nos vamos a ir a sentar después a comer un una cosita poca para reponer energía para estar en la rato y eso pues a ver si les mostramos algún buffet porque vimos que había un buffet y costaba 9.990 para los productos y 6.990 para los niños así que vamos a ir a ver también que tal ese buffet y seguiremos grabando ya aquí llegamos este buffet que está acá en fantasylandia miren variedad de pizza pasta ensalada sopa y la bebida todo refill así que vamos a ver que a ver que lo que dicen acá todos los ingresos locales para el estipulado este 91 y menos 90 no paga se pide el ingreso de cualquier tipo de bebida o comida no se pide el ingreso de cualquier tipo de bebida o comida no se pide el ingreso de los productos fuera del restaurante sueños y la bebida tienen que pagar y paguen hasta los 90 centímetros los 90 hacia abajo gratis y ahí está los precios adultos 9,500 niños de los 90 centímetros hasta el metro 40 pagan 6,500 pesos ¿Esto es que ella no come nada? No, nunca ¿Vamos a esquivar? Bien Ya, vamos a ver qué es lo que hay acá Qué es lo que hay, vamos a buscarnos la bandeja Y vamos a ver qué es lo que hay Miren, ahí hay pizza pepperoni, pizza vegetariana Vamos a ver, miren, aquí están todas las ensaladas Ahí hay más pizza y vamos a ir a ver las pastas ¿Qué pastas hay? Ah, mira que ahí están las cremas, las sopas, las salsas y están las pastas Eso es el local buffet que está acá en Fantasilandia Por si les pienca, 9.990, 9.900 por adulto Y 6.990 por los niños, o sea, 6.500 pesos Así que eso ven, no hay mucha variedad la verdad Es como bien poquita la variedad Pero lo bueno que uno puede servir las veces que quiera La bebida también es refil Así que bueno, ahí ustedes verán lo que sí También está la opción de comer afuera hamburguesa Papas fritas, obviamente un poco más barato O finalmente igual traer algo, una cosa chica Eso sí, porque igual revisan y nos dejan entrar alimento Así que eso chiquillos Así es el local, el lugar Ya ahí va a comenzar el típico tallarín con salsa boloñesa Una sopita de pollo La bebida que también es refil Ahí están todas las bebidas Las niñas también fideos Recordad que solamente son pastas, pizzas, sopas y ensaladas La Romy pidió lasañas Le pedí fideos a la Emma Pizza Las niñas también fideos, pizza Que son fanáticas Más que nada, ahí está la Emma Comiéndose Y ensaladas Pero esto es para comenzar nomás Pues después vamos y hay que probar de todo Ya, segunda pedida de comida Una pizza vegetariana Y viñocos con salsa rosé Vamos a ver qué tal Ahí las niñas siguen con lo mismo Y la Romy todavía no se pide Porque le está dando primero a las niñas Y después va a ir a pedir Ya, y el tercer plato Tercera pedida de comida Pedimos ensalada, algo verde Para comer Y nuevamente tallarín con salsa boloñesa La salsa boloñesa está pero mortal Por eso lo pedí de nuevo Así que yo creo que este ya es la última pedida Y nos vamos al parque a seguir haciendo atracciones Bueno, si las niñas nos dejan Chicos, al fin la primera atracción para adultos Pero me tuve que subir solito La Romy se quedó esperando Porque la Antonia como mide menos de 90 centímetros No puede subirse a casi nada Y a la Emma le dio miedo Así que lo bueno es que termino de hacer yo esta atracción Y la Romy está esperando justamente la entrada Salgo yo, me quedo yo con las niñas Y la Romy sube directo Así que por esa parte igual Bueno, así que vamos a ver qué tal El río rápido Y vamos subiendo Ya pongan la mejor cara que van a salir en el vlog gritando chiquillos Yo no soy de la quinta Me va a tocar la espalda Aquí vamos Aquí vamos ¡�哪ă! ¡주ă! ¡jejeje! 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 No me vayamos Falto peso Ahí viene Ahí viene, van cayendo Ahí viene Ahí viene Ahí viene No pasó nada Ya chiquillos, miren Completamente empapado Realmente moja ponerse en el puente Pero está súper rico porque hay como 33 grados Y ahora, no, súper fresquito Así que, pónganse en el puente Al tercer botecito que bajo Nos mofa todo Así que no, buena, buena, buena Aquí estamos como sopa, pero no importa Porque es súper rico Para todo el calor que está haciendo De aquí a 10 minutos, estamos sequitos de nuevo Ah, y obviamente Chiquillos protejan el teléfono Con esas fundas plásticas que venden Nosotros, son, miren Estas fundas Nosotros nos bajamos del metro Acá en Parque O'Higgins Y nos vendieron a 2 lucas Pero entrando al Parque O'Higgins Te la venden a lucas, así que No hay donde perderse, protejan el teléfono Y así pueden grabar igual Y no coopera ¿Cómo está la Ema? ¿Cómo lo ha pasado? ¡Papá, una! Ya, voy mirando ¡Uh! Vamos a necesitar bici para... Ponen la cabeza para allá ¡Uh! Aquí voy con mi compañera de vagón Con Antonia Hola Antonia No, no, Antonia no pesca Vamos mirando ¡Uh! 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 Saluda a eso hija! Saluda a la gente Saluda a la gente En la Barca Que nos tiramos allá Además los 3 niños que iban La niña y los 2 niños eran del sur Me decían, te da miedo Yo no sé, nunca me subió A nosotros sí, es que nosotros no somos de Santiago ¿Y de dónde son? ¡Somos del sur! ¡Ah! Es que yo soy de la quinta De la quinta región De la quinta región ¡Hola Pepe! Estoy contenta Y aquí llegamos a la tienda de souvenirs Para llevar algún recuerdo de acá De Fantasilandia Miren esto ¿Qué es lo que es? Es un peruchito Creo que es como un osito Un perrito No sé lo que es Un oso Un barrio Un barrio Y aquí tienen poleras de Fantasilandia Poleras del Castillo Encantado Que es una de las atracciones que está acá también Fantasilandia, negras, blancas ¿Qué precio tienen las poleras? ¡13.000! ¡13.000! ¡Ya! A 13 lucas las poleras Ves que yo hace un recuerdo de acá de Fantasilandia Ahí están las chiquillas Ahí están las chiquillas ¡Vamos! 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 Oye, estas cosas que están acá Que tiran agüitas Agradecen Porque el calor que hace Se lo encargo ¡Vamos! 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 Ahí está la misma la Antonia Todas mojadas Y la Romy también Seguimos mirando acá la parte de los más grandes Pero igual no nos seguimos mucho por el tema de las niñas Pero bueno, tampoco somos tan extremos con la Romy Así que aquí andamos mirando Y vamos a ver si es que Vemos alguno bueno Que nos podamos subir los 4 Algo familiar Pero lo dudo Porque aquí ya estamos llegando al tren minero Y me parece que esto ya es lo último ¡Vamos! 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 Seguimos mirando Nooo No sé realmente si habrán más juegos para acá Porque Son no sé cuánto Como 25 años Es la última vez que vine ¿Ah? Es tremenda montaña rusa Sí, pues gigante Es la del tren minero Es gigante ¿Para todo esto? No, para allá Parece que hay más ¿Para allá? Sí Para allá Pero todo no pasa ¡Wow! ¡Vamos! 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 Bueno la punta Es mucha gracia Que no se nos pierda La llevamos con un brazalero Así que Eso pues Tengan consideración Si se viene con un niño De menos de 90 cm Bueno No conviene mucho No va a pagar entrada Pero tampoco va a poder subirse A muchos juegos Y son bien estrictos Para el tema de la altura ¿Ya? Así que eso chiquillos Espero les haya gustado Este video Fantasilandia con niños Gracias por llegar hasta acá En este video Denle un buen me gusta Suscríbanse Si es que no estén suscritos Y eso ¡Adiós! 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 ¡Chao! 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 ¡Adiós chiquillos! ¡Chiquilla!